Pacientes que aún permanecen en la sala de recuperación del Hospital Asunción en Cuigalpa relatan lo duro que ha sido superar la COVID-19. Marvin Miranda nos cuenta más. Pacientes de diferentes puntos de Chontales lograron superar el COVID-19 y aunque ahora están en la sala de recuperación del Hospital Asunción, pasaron momentos difíciles y gracias a Dios vencieron la mortal enfermedad. Con esa enfermedad que te falta el juego, gritar, pedir auxilio, llorar y no poder, solo aclamar segundos después, tal vez no te da y ya pues pasaste al otro lado. Dos semanas y no pensaba que era esa enfermedad, hasta que ya vino, pues pasé por el centro y ya me dijeron, o no, no, va de viaje. Este viernes 24 de septiembre se vacunó en Cuigalpa a la población de 30 años en adelante y desde las primeras horas de la noche del jueves se observaba una amplia asistencia. Estamos buscando cómo asegurarnos un poco, hermano, para contrarrestar un poco esta situación del virus. Me administro la vacuna, me la administran hoy acá, pero siempre hay que seguir con las medidas de seguridad. Acabo de venir, hermano, a garantizar mi vacuna. ¿Quién lo ha impulsado a vacunarse? El deseo de vivir, hermano. La ministra de Salud, Sonia Castro, destacó que la asistencia y las jornadas de vacunación son parte de la estrategia diseñada para enfrentar la pandemia del coronavirus. Hoy estamos recorriendo en este momento el hospital, viendo los procesos de atención, viendo cómo se siente la gente, cómo estamos siendo atendidos y cómo disponer el hospital para la mejor atención. En Juigalpa se habilitaron cuatro puestos de vacunación. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonicha.